El político que no se adapta a la velocidad con la que avanza el mundo, desaparece. Si piensas que la política funciona igual que antes, estás equivocado. La política de antes está envejeciendo. Con ligeras variantes, prácticamente mantiene sus formas tradicionales de actuar desde hace 170 años. Se encuentra en su etapa final, agoniza, y en medio de un mundo en el que todo ha evolucionado, la política tiene que modernizarse también. Es urgente dejar atrás la vieja política y hacer nueva política. Hoy la política es mucho más competitiva, más compleja, más especializada y más estratégica. Esa forma de hacer política en la que pronunciar un buen discurso ya no es suficiente. Una época de modernidad en la que la tecnología va a pasos acelerados y la política tradicional se está quedando sin gasolina. Hoy es necesario reinventarse y si el mundo nos lleva ventaja, debemos acelerar el paso. Debemos estar alerta a aquello que funciona hoy y mirar hacia donde va el mundo de mañana. Una población que no tiene educación no va a exigir a sus políticos un debate con argumentos, por lo que el uso ético de las redes sociales y la tecnología para compartir nuestras ideas será la clave para cambiar el viejo modelo con un solo clic. Debemos privilegiar el impulso de liderazgos políticos visionarios que vayan al paso de la tecnología y la experiencia, pero que se hagan aliados de la estrategia y que entiendan que llegamos a la nueva era de hacer política. Soy Pili Moral y si te gustó esta videocolumna, te invito a compartir las redes de Gluck M1. ¡Gracias!